Y las palmas arriba, je, 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 porque llegó la Eli y la Eli para vos. Muy buenas tardes hoy, a ver las palmas arriba. Hoy aquí está nublado, no sabes cómo te extraño, parece que llueve dentro de mí. Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado, yo te escucho aún y no sé si algún día, cariño, me trazo a mí. Muero por ti, duele estar sin ti, ¿por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti, y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Y las palmas arriba, ¿cómo? Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo. Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor. Y te pido que lo entiendas, la cabeza me da vueltas. Y este corazón todavía no encuentra el motivo para el perdón. Muero por ti, duele estar sin ti, ¿por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti, y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Muero por ti, y las palmas arriba. Dime si estoy sola y me sonó, muero por ti, ya no quiero más pretextos, muero por ti. Y como fue mi sentimiento, muero por ti, yo por ti, vemos tiempo, ese tiempo y verás si muero por ti. Muero por ti, duele estar sin ti, ¿por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti, y no sé de ti. Quisiera que supieras que no soy feliz. Muero por ti, y las palmas arriba. Muero por ti, y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Muero por ti, y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Muero por ti, yo muero por ti. Muero por ti, yo muero por ti. Gracias.